Hola, ¿qué tal amigos de TV Libertad? Nos encontramos de nueva cuenta en el municipio de Yuriria, pueblo mágico del estado de Guanajuato, para reportar una situación sumamente desagradable. Desde hace varias semanas le hemos reportado la situación crítica por la que atraviesa la laguna de Yuriria, lugar donde hoy de nueva cuenta nos encontramos justo a la vera de la comunidad, la Angostura, famosa por ser centro de atracción turístico. Sin embargo, el día de hoy estamos aquí para reportarle una situación muy desagradable que contribuye a la problemática de esta laguna y a su crisis. Esto que ve usted frente a mí es un tubo de drenaje de PVC que viene directamente de los baños, de las casas de esta comunidad de Langostura y que en estos momentos, ahí lo tiene usted de imágenes, se está vaciando directamente en lo que es la laguna de Yuriria. Ahí puede usted apreciar en imágenes como el agua negra, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de clareamiento o purificación, se vacía directamente en este, que es uno de los principales vasos captadores del estado de Guanajuato. Hoy en día, que sus niveles están muy bajos, esta es la única agua que le está llegando a la laguna de Yuriria. Los gobiernos van y vienen, gobiernos municipales, estatales y federales han pasado por aquí y han prometido que van a acabar con esta problemática. Sin embargo, hoy en día, en la tercera década del siglo XXI, esto continúa pasando. Las autoridades no han podido construir una planta de tratamiento de aguas residuales en esta y en las demás comunidades que se encuentran a la vera de esta laguna para evitar que este ecocidio se siga llevando a cabo. Es verdaderamente deplorable y deprimente el que permitamos que en estas fechas del siglo XXI siga sucediendo este tipo de contaminación en nuestros mantos acuíferos. Es urgente, es urgente que las autoridades y nosotros como sociedad les exijamos a ellos para hacer algo al respecto, porque esto no puede seguir ocurriendo, señores y señores. Imagínese usted que con estas aguas, que se están contaminando de esta magnitud, se riegan los campos, los campos donde crecen los maíces de los que nos alimentamos, donde crecen los jitomates, los frijoles, las acelgas, las lechugas. Una serie interminable de productos del campo que son regados con estas aguas contaminadas. Imagínese usted con nuestros propios heces, con nuestros propios desperdicios. Verdaderamente es asqueroso y lamentable que como sociedad permitamos esto. Hoy en día es hora de que esto termine y por eso nos encontramos aquí para tratar de que en la medida de lo posible hagamos conciencia como sociedad y procuremos que esto deje de ocurrir. Hoy en día es la postal que nos llevamos de la laguna de Yuriria y la exigencia para las autoridades y la sociedad en general. No permitamos que esto siga ocurriendo, exijamos que la infraestructura se ponga en estos lugares a la Conagua, a las autoridades federales, a las autoridades estatales, a las municipales. Es un llamado de atención urgente. Esto contribuye también a la plaga de lirio acuático que ha invadido esta laguna y que se multiplica alimentada por estas aguas negras. Una imagen dice más que mil palabras, verdaderamente entristecedor. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.